Mi Rafa Inclán, fíjese mi Rafa, a mi Rafa Inclán que es otro comediante que nos ha transmitido la risa a lo largo de tantos años, pues está en Las Vegas, Nevada. ¿También como Olga? Pues sí, oye mi Olga como está delgada, eh. Oye, pero además viste que ella hizo su nota y todo. Muy bien mi Olita. Hasta aquí no es su croma verde, porque lo que vimos atrás obviamente es una imagen postproducida, porque se grabó en un croma. Muy bien. Pero uno de los mejores cuerpos, y no es que el mejor que ha tenido este país, que fue Olga Bristin en su momento, y está otra vez agarrado. Es que nunca ha dejado de estar así. ¿Qué tal la cintura que tiene? No, sí, un momento sí, como que yo creo que se comió uno de los tigres que tenía ahí y eso, ¿no? Pero pues es que ahorita el hambre está canija con el coronavirus. Pero se ve espectacular y le agradecemos el esfuerzo que ha hecho por presentarnos esta nota. Así es, vamos ahora con Inclán, que está en Las Vegas, Nevada. ¿Qué hace allá, Inclancito? Vamos a ver. Rafael Inclán lamenta la situación por la que atraviesa su colega Benito Castro, quien aseguró aventaneando que el coronavirus le ha traído una mala racha económica, y comparte que a él y a otros colegas hace más de un mes les cancelaron la gira de la obra La se me sienta en la Unión Americana debido a la pandemia. Lo siento por Benito, pero se vende un carro, ¿no? Digo, son situaciones de emergencia. Imagínate si Benito se preocupa, imagínate la población de la gente que de verdad no tiene sueldos ni tan altos ni tan cortos, que vive al día, aunque no paguen la hacienda, lo que es toda la gente, la mayoría de la gente, y la gente que no tiene de verdad. Ah, íbamos a trabajar en Chicago con una obra de teatro de Pepe Magaña que se llama La se me sienta. Estábamos en Chicago, todo el equipo, todos, Niurka, Pepe Magaña, todo el grupo, ¿no? O Merito, toda la flota, el Borrego, todos, estamos, Radamés, para trabajar el viernes, estábamos el jueves en Chicago. Entonces, las autoridades de Chicago, desde entonces, que fue, pues hace ya tres semanas, cuatro casi, decidieron que no había espectáculos, se cerraron todo, y la empresa tuvo que amortiguar los gastos de hotel, los gastos de aviones, los gastos de todo, y nosotros, pues no cobrar, no hay ni hablar. Pues esto es una, esto es universal, un pandemonium. Bendito sea Televisa, bendito sea Televisa, con cual yo tengo un compromiso, ellos conmigo, hasta ahorita han cumplido. Inclán pasa la cuarentena en Las Vegas, Nevada, al lado de su esposa, Paola Labat. Se dice mucho que la ciudad del pecado, pues ahora están fregados porque está todo oscuro. Cuando vimos que salimos Pau y yo a dar una vuelta, sin bajar del carro, por todo lo que es Las Vegas, de verdad, nosotros vivimos muy al norte, muy fuera de todo eso. Pero cuando fuimos a Las Vegas Viejas, a todo eso, es impresionante ver esta ciudad que vive de las luces, y del bluff, y del ja, 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 y que nunca duerme, pues está durmiendo total, total, casi no es todo. Por cierto que el primer actor no tiene empacho en admitir que no está acostumbrado a convivir con niños pequeños, como Bruno, el hijo de dos años de su esposa. Sin embargo, toma con humor sus ocurrencias. Bruno, el hijo más chico de Pau, anda ahí pegándole la campana, anda, es tremendo este chamíralo. Él no sabe, él no sabe si es pandemia, no es pandemia. Bruno, pero no se interrumpe nada, ¿no? Un poquito sí se escucha. Tiene dos años y medio, Bruno. Pero es lo que se llama. Ay, hijo de la chica, ya me lo paga. Espérate que me pasó sumando esa m***. ¿Qué? Bruno. Es una de estas cosas, ¿eh? Ya su mamá se la quitó. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Patti! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!